Hacerle un reconocimiento público desde el TNT a la salvación del Cauca y a las diferentes actividades que están aquí a que sí se puede construir y sí se puede llegar esto es un ejemplo de actitud y de determinación yo por esas cuestiones seguí de cerca como un proceso aquí y toda mi admiración y respeto decirles gracias por haber permitido que la estrategia que tiene el TNT llamada gobierno plan llevar a sus municipios pero gracias también por ser el principal aliado del gobierno central en la sanidad y control de los territorios bueno, muchísimas gracias ese reconocimiento público de la región del mundo de la nación que en este caso nos acompaña en su principal pero no reconocerles esa apertura porque al departamento nacional de la nación gracias por esa estrategia gobierno plan es una estrategia que nos ayuda a interrelacionar el que hacer la organización y la realidad y este programa de ir evaluando paso a paso de ir mirando como somos ejecutivos y efectivos y que lo que a menos se vaya volviendo realidad nos repito nos permite enfrentar a nosotros de mejor manera en las circunstancias como nos ha tocado por este ejercicio dirigido por usted doctor Roberto y muy bien asesorado de nuestro departamento del Cauca por un gran amigo el doctor Jaime Valencia nos deja al frente repito de que el Cauca y la región tienen una planificación seria que va a dar seguramente más temprano que tarde unos resultados positivos Cauca cuarenta y dos motivos para avanzar